Novena a San Lorenzo Mártir Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido, propongo firmemente, no volver a pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial Señor, Dios de misericordia, Tú hiciste de Tu glorioso diácono Lorenzo, un santo mártir, que nos dio con su muerte, un testimonio admirable de amor y fe en Tu Hijo Jesucristo. Él, sirviendo a los más necesitados y enfermos, vio en ellos Tu rostro, presentándolos como el tesoro de la Iglesia. Confiamos en la infinita bondad que nos manifestaste en San Lorenzo, y por eso te pedimos que por sus ruegos, nos sean concedidos los favores que humildemente solicitamos en esta novena. Glorioso mártir San Lorenzo, concédenos en este tiempo la gracia de transformar nuestras vidas, al igual que Tú transformaste la vida de muchos, antes y después de Tu martirio. Amén. Noveno día San Lorenzo suele ser representado como un diácono, sosteniendo una parrilla, o acostado sobre ella, o adosado a ella entre otros diáconos, o incluso dispuesto sobre las brasas, sosteniendo una palmera, un incensario y en algunos casos otros accesorios de culto. El texto de la Iglesia Lumen Gentium afirma, El martirio por el cual el discípulo se asemeja al Maestro que acepta libremente la muerte por la salvación del mundo, y se conforma a él en el derramamiento de la sangre, es estimado por la Iglesia como la prueba excepcional y suprema de la caridad. Si el martirio es concedido a unos pocos, todos deben estar dispuestos a confesar a Jesucristo ante los hombres y a seguirlo por el camino de la cruz, a través de las persecuciones que no faltan nunca a la Iglesia. Oración San Lorenzo, fuiste diácono de la Iglesia de Roma, cerca del Papa Sixto II, con la función de ser guardián de los bienes de la Iglesia. Encomendamos a tu intercesión todos los bienes de la Iglesia, los bienes materiales y también el tesoro de la fe. La Iglesia actualmente sufre la pobreza, de carencia en todos los ámbitos. Te oramos por la Iglesia y todos sus miembros. Guárdalos en la esperanza, la fe y el amor a Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Lorenzo, mártir, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.